Me ha tocado soñar Abrí los ojos en otro lugar Cuando te conocí, te aprendí a amar Cuando cuenta me di que esto era real Ahora cuenta me doy que yo soy para ti, tú eres para mí En cada vida que he vivido yo siempre regreso a ti Y no te quiero mentir, yo solo te quiero admitir Que te voy a servir mi vida entera hasta morir Un momento de placer, buscando el sueño poder entender Un nuevo amanecer, tomando una decisión que busco comprender A veces me pongo a pensar lo que con nosotros pueda pasar Si te llevo a otro lugar para que conmigo puedas estar Es porque sé que lo que siento es muy real Estoy seguro que este amor no me va a fallar Y es que lo que siento por ti, lo siento muy dentro de mí Cuando contigo viví, nuestra historia la escribí Gracias por cruzar mi camino El amor que te di, yo sé que se ha significado mucho para ti Y sé que lo que aquí viví se va a quedar aquí muy dentro de mí La vida es un desafío, por eso es que en nadie confío He visto a otro queriendo lo mío Por eso ya yo he decidido Vivir hasta la muerte cuidando lo mío ¡Suscríbete al canal!